Hola, bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario nuestro programa de hoy tratará de la contribución prevista en la ley de ciencia, tecnología e innovación reformada recientemente y publicada en la Gaceta Oficial 66 en 93 del 1 de abril de 2022 este tema lo vamos a tratar conjuntamente con un invitado muy especial un profesor de la Universidad Católica Andrés Bello muy destacado y uno de los más influyentes e importantes divulgadores del derecho tributario en Venezuela a través de plataformas digitales y redes sociales que es mi apreciado y respetado amigo el profesor Camilo London bienvenido Camilo está silenciado nuevamente muchas gracias por la invitación a tu canal a tu extraordinario canal de divulgación de información relativa al derecho tributario de verdad honrado de poder formar parte de este proyecto tan bonito, tan denso y de tanta utilidad que has desarrollado a lo largo de este debo decir breve espacio en el ámbito digital aunque ciertamente tu carrera a nivel de lo que ha sido tu contribución en textos, en investigación es de mucha, digamos de vieja data pero en esta incorporación que has hecho a las redes digitales ha sido realmente extraordinario un agradecimiento aprovechando este momento hacia ti y hacia toda la dedicación que encaje en esto para para el beneficio de la comunidad educativa, docente y del ciudadano que se enriquece con este conocimiento Sí, muchas gracias Camilo por tus palabras que las aprecio mucho sobre todo porque tú eres un hombre ya con dilatada trayectoria en este tema de la divulgación a través de las plataformas digitales con tu magnífico blog entre otras cosas Bueno, por razones metodológicas el programa lo vamos a dividir en dos bloques en una primera parte vamos a analizar las contribuciones a la luz de la teoría general de los tributos para entender qué son, por qué se crean y cómo debe ser utilizado el producto de su recaudación y en una segunda parte el profesor Camilo Lono nos va a analizar detalladamente la contribución parafiscal prevista en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Información y los problemas que exhibe la reciente reforma también haciendo un poco de memoria sobre los antecedentes en la creación de este llamado aporte que son muy importantes entonces vamos a intentar responder en estos minutos qué son las contribuciones especiales cuáles son sus rasgos generales cuál es la justificación de las contribuciones cómo surge y qué es la parafiscalidad y en concreto qué son las contribuciones parafiscales qué naturaleza jurídica tiene el aporte previsto en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Información y qué consecuencias derivan de esa naturaleza jurídica como ustedes saben el tributo desde el punto de vista de las finanzas públicas uno de los ingresos públicos más importantes y dentro de esto puede ubicársele dentro de aquellos que son ordinarios por la regularidad con que suelen obtenerse y porque normalmente están previstos en el presupuesto público o siempre están previstos en el presupuesto público son derivados porque no provienen del ejercicio del derecho de propiedad por parte del Estado sobre sus bienes y son de derecho público porque la relación jurídica que nace entre el ente exactor y los particulares en virtud de la aplicación de los tributos es una relación totalmente sometida a la ley en la que la autonomía de la voluntad de los sujetos que intervienen en ella solo entra en juego en situaciones excepcionales que la propia ley autoriza pero más allá de su natural cualidad de ingreso público de trascendental importancia el tributo es el objeto de estudio central del derecho tributario y desde luego se trata del concepto seminal de esta disciplina y justamente por eso su adecuada definición es indispensable aunque sin duda alguna es un asunto en el cual no hay un consenso absoluto como pudiera pensarse porque como bien dice el profesor Humberto Romero Mussi es difícil reconducir las diversas instituciones que interesan al derecho tributario bajo un concepto unitario de tributo a pesar de estas dificultades vamos a hacer digamos que un breve paseo por la doctrina para tratar de perfilar el concepto de tributo según Fernando Sainz de Buhanda el tributo es la obligación de realizar una prestación pecuniaria en favor de un ente público para subvenir las necesidades de este que la ley hace nacer directamente la realización de ciertos hechos que ella misma establece autores muy relevantes como José Luis Pérez de Ayala y Eusebio González sugieren que el concepto de tributo sería innecesario si no fuera por la existencia de las tasas y las contribuciones porque al no estar presente estas dos manifestaciones del poder tributario el tributo sería totalmente asimilado al impuesto que es sin duda alguna la categoría más importante y difundida de los tributos que incluso le precede históricamente a esta a esta clasificación entre impuestos tasas y contribuciones entonces partiendo de esta premisa Pérez de Ayala y Eusebio González ponen el acento en las tres características del tributo sobre las cuales en principio no habría discusión de modo que son constantes en cualquier intento de definición de los tributos y ellos hablan de una prestación patrimonial obligatoria generalmente pecuniaria una prestación que debe venir siempre establecida por la ley y una prestación con la cual se tiende o se procura la cobertura de gastos públicos o el modelo de código orgánico tributario para América Latina por su parte en su artículo 13 dice que son los tributos las prestaciones en dinero que el Estado en ejercicio de su poder de imperio exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines el maestro Ramón Valdés Costa que por supuesto influenció mucho esta definición del código orgánico el modelo de código tributario para América Latina acoge la definición del artículo 11 del código fiscal uruguayo y habla de la prestación pecuniaria destinada a curir gastos públicos que el contribuyente está obligado a pagar al Estado en cuanto ocurre el hecho previsto en la ley como presupuesto de la obligación y él expresa que en esta definición están incorporados los cuatro elementos fundamentales del tributo que son la ley en su aspecto formal y material como acto jurídico necesario y preexistente que debe crear el tributo en todos sus elementos el carácter personal del vínculo que surge entre el ente público acreedor de la obligación tributaria y el sujeto pasivo sea este contribuyente o sea responsable como deudor de la prestación tributaria la naturaleza pecuniaria de la prestación que la diferencia de otras prestaciones que pueden ser cumplidas en favor del Estado de manera coactiva sin ser tributos y finalmente la nota característica del destino es decir que los ingresos obtenidos a través de la aplicación de los tributos como ingresos públicos que son van dirigidos a sufragar los gastos públicos el cobro de los tributos dice Héctor Villegas tiene su razón de ser en la necesidad de obtener ingresos para cubrir gastos que demanda la satisfacción de necesidades colectivas por lo cual se dice que su objetivo es esencialmente fiscal pero como todos sabemos no siempre es así porque existen tributos cuyos fines pueden ser extrafiscales es decir que no se crean con el fin exclusivo de obtener ingresos públicos sino con un propósito diferente o adicional como desestimular por ejemplo desestimular actividades que se consideran perjudiciales para la colectividad como el consumo de alcohol y cigarrillos el juego las apuestas o también se crean para moderar o compensar el impacto de actividades económicas que agotan los recursos naturales o dañan el medio ambiente que son los llamados impuestos verdes o en definitiva tributos que se crean para intervenir en la economía y lograr algún propósito en la gestión de la economía del país este tipo de tributos con fines extrafiscales se les ha llamado los impuestos piguvianos en honor al economista británico Arthur Pigou que concibió un tipo de tributos cuyo propósito sería corregir externalidades negativas o positivas que son los denominados fallos del mercado pero desde luego pues este es un tema que por sus complejidades no vamos a profundizar en el aquí pero la extrafiscalidad o la ausencia de fines recaudatorios para el sostenimiento de gastos públicos no debe confundirse con la parafiscalidad según vamos a ver más adelante como ya avanzamos al principio de nuestra intervención una de las formas que asumen los tributos son las contribuciones especiales y aunque existe una importante discusión al respecto algunos sostienen que una de las subespecies de las contribuciones especiales son los son las contribuciones parafiscales una de las cuales ocupa nuestras reflexiones el día de hoy más allá del problema teórico de si las contribuciones parafiscales son o no una subespecie de las contribuciones especiales lo realmente importante es determinar si estamos frente a verdaderos tributos refiriéndose en general a las contribuciones especiales el autor venezolano Onéximo Carnica Prato que tiene un libro muy bueno sobre el tema publicado en España hace unos cuantos años dice que estas son tributos de una naturaleza y características propias y singulares que las diferencian de las otras dos categorías tributarias que consisten en una prestación pecuniaria obligatoria establecida en la ley destinada a la financiación de obras o servicios públicos y que están basadas en el beneficio especial que experimentan los bienes de los sujetos pasivos como consecuencia de la ejecución establecimiento o ampliación de tales obras o servicios públicos este punto del beneficio especial en las contribuciones es central al analizar su naturaleza jurídica en general y como quiera que las contribuciones son tributos es lógico entender que estas tienen las características generales de todos los tributos a las cuales ya hicimos referencia pero además tienen rasgos diferenciadores con respecto a los impuestos y a las tasas tienen rasgos que las singularizan con respecto al impuesto y a las tasas en primer lugar el establecimiento de la contribución y esto es muy importante debe presuponer siempre y en todo caso la obtención de un beneficio o ventaja concreta especial e individualizable por parte de los sujetos pasivos de la contribución o por parte de un grupo de beneficiarios determinado que no necesariamente son los sujetos pasivos de la contribución y es un beneficio adicional y diferente al provecho general que se supone reporta toda la colectividad la actividad de los entes públicos las contribuciones tienen como contrapartida la realización de una actividad muy concreta por parte de un ente público o incluso de una entidad privada que puede consistir en la prestación de un servicio público en la ejecución de una obra pública o en general la realización de cualquier otra actividad que aprovecha a un grupo específico de la población pero que en definitiva es de interés para toda la colectividad las contribuciones y esto también es muy importante son una excepción al principio de unidad de caja o unidad del tesoro este principio ascendístico presupuestario muy importante previsto en nuestro país en el artículo treinta y seis de la ley orgánica de la administración financiera del sector público de acuerdo con el cual no se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo de ingreso con el fin de atender el pago de determinados gastos precisamente en razón de ser una excepción al principio de unidad de caja o de unidad de tesoro resulta que las contribuciones se crean justamente con el propósito de afectar el ingreso recaudado al financiamiento de un cometido público específico y precisamente por eso las contribuciones están previstas expresamente en el artículo treinta y seis numeral cuatro de la ley orgánica de la administración financiera del sector público como una excepción a este principio de la unidad de caja o unidad del tesoro y por la misma razón anterior las contribuciones parafiscales no ingresan al tesoro nacional sino al patrimonio del ente descentralizado encargado de su gestión y administración o a un patrimonio separado generalmente calificado por las leyes como un fondo especial y es por eso que no están previstas dentro de los ramos de ingresos del presupuesto público del estado y finalmente la gestión de estos tributos no concierne a la administración tributaria nacional sino a un normalmente un ente descentralizado funcionalmente cuya razón de ser no es solo recaudar la contribución sino cumplir el objetivo previsto en la ley para el cual dicha contribución ha sido creada en cuanto al fenómeno de la parafiscalidad que repito para algunos forma parte de la especie de las contribuciones especiales mientras que para otros sería un fenómeno diferente que incluso podría calificarse como una patología del sistema tributario y ustedes podrán encontrar en unas jornadas que se hicieron bajo los auspicios de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario en las Jornadas Nacionales de Derecho Tributario hay unas jornadas que se dedicaron al estudio de las patologías del sistema tributario venezolano en el 2019 y donde hay dos trabajos específicos que se refieren a este problema de las contribuciones parafiscales entonces en cuanto a este fenómeno de las parafiscalidad el profesor Gabriel Juan Santos señala que estas son una manifestación inorgánica del Estado intervencionista son una manifestación típica de los Estados intervencionistas que incrementan siempre sus cometidos o la intervención de los entes públicos en la economía hasta el punto que la hacienda fiscal institucional o tradicional se hace insuficiente para atender todos los requerimientos de recursos que esa intervención estatal desbordada en la vida económica de la sociedad requiere para sostenerse ¿no? Entonces por eso autores como Becker han llegado a decir que la parafiscalidad es un fenómeno que va íntimamente asociado al eclipse de las instituciones democráticas precisamente porque son estos estados hipertrofiados que se meten en todo que lo controlan todo que intervienen en todo y que van disminuyendo paulatinamente la iniciativa privada y por supuesto los ámbitos de libertad de los ciudadanos en España que era Lozano Serrano Lozano Serrano perdón Casado Yero y Tejerizo López y en Venezuela Juan Santos y otros autores coinciden en que históricamente el concepto de la parafiscalidad fue introducido por el profesor italiano Emmanuel Morsell en 1938 pero que realmente fue instaurado por el ministro francés de economía Robert Schumann quien en un famoso informe de 1946 englobó el conjunto disperso de exacciones parafiscales que existían en Francia dentro de una nueva categoría tributaria denominada contribuciones con la finalidad de hacer un inventario de estas contribuciones para darle algún orden y sobre todo para someterlas al principio de la legalidad en España Ferreiro La Paz acude a una definición negativa de las contribuciones parafiscales señalando que estas se integran con todas las exacciones que impone el poder de imperio del estado pero sin tener un carácter fiscal porque no ingresan al fisco sin formar parte del presupuesto unitario del estado sin corresponder a las características de los impuestos de las tasas sin ser necesariamente de fuente legal algo que por supuesto aquí en Venezuela tenemos que rechazarlo contundentemente porque aquí no puede crearse en Venezuela ningún tributo que no tenga fundamento en la ley dice Ferreiro sin ser administrada por los órganos de la hacienda pública central sino por la diversidad de organismos públicos semipúblicos y hasta privados y debiendo ser carga únicamente de los individuos o sectores beneficiarios de sus actividades financiadas con esa esa acción Juan Santos por su parte sostiene y nosotros nos adherimos a esta idea que las exacciones para fiscales no obstante su atipicidad deben ser encuadradas dentro de la categoría general de los tributos a partir de la utilización de un concepto amplio de los mismos referido a toda prestación real o de tracción de riqueza desprovista de carácter sancionatorio establecida por el poder de imperio del estado a cargo de los ciudadanos con el objeto de satisfacer fines públicos aunque el producto de la recaudación no ingrese al fisco o al patrimonio de algún organismo oficial y no sea administrado por un ente público la jurisprudencia del tribunal supremo de justicia lamentablemente lejos de aportar luces sobre el tema ha profundizado la confusión porque si bien durante muchos años la jurisprudencia de la sala político administrativa del tribunal supremo de justicia por ejemplo sostuvo que el aporte previsto en la ley de régimen prestacional de vivienda y hábitat tenía naturaleza tributaria ocurrió un muy desafortunado evento porque una de estas decisiones de la sala político administrativa la número 1202 del 25 de noviembre de 2010 fue sometida a un recurso de revisión constitucional y la sala constitucional del tribunal supremo de justicia mediante una decisión la número 1771 del 28 de noviembre de 2011 anuló la decisión de la sala político administrativa y estableció sin mayor fundamento el carácter no tributario de estos aportes previstos en la ley de régimen prestacional de vivienda y hábitat con lo cual como he dicho pues se ha acrecentado la confusión sobre la naturaleza jurídica de estas contribuciones parafiscales en general porque además como venimos más adelante se les califica no como tributos sino como aportes en nuestro criterio las contribuciones parafiscales son tributos y siendo que la constitución recoge la clasificación doctrinaria tradicional de estos en impuestos tasas y contribuciones pareciera claro que las contribuciones parafiscales por las características que tienen en común no pueden clasificarse o calificarse ni como impuestos ni tampoco como tasas entonces consideramos que lo más lógico es asimilarlas a la categoría tributaria con la cual tienen más puntos de coincidencia que son las contribuciones especiales perdón y esa asimilación no tiene un mero objetivo académico sino que produce un efecto práctico muy importante que atañe precisamente a la justificación de estos tributos y por lo tanto a su legitimidad aquí llegamos al punto más importante de nuestra posición que es el relativo a la justificación de las contribuciones en general y a ese respecto podemos decir que en razón de su naturaleza la creación y recaudación de una contribución cualquiera que ella sea se justifica únicamente cuando la misma está afectada al sostenimiento económico de una actividad pública concreta que es ventajosa de manera especial e individualizable para todos o algunos de los miembros de la colectividad lo que he dicho es el axioma sobre el que está construida toda la teoría general de las contribuciones y por eso lo voy a repetir la creación y recaudación de una contribución cualquiera que ella sea se justifica únicamente cuando la misma está afectada al sostenimiento económico de una actividad pública concreta que es ventajosa que es provechosa de manera especial e individualizable para todos o algunos de los miembros de la colectividad la consecuencia necesaria de esto es que no puede crearse ni es posible recaudar una contribución que no tiene como contrapartida una ventaja especial individualizable para la colectividad observen ustedes que es aquí donde está la nota que diferencia de manera absolutamente nítida la contribución del impuesto los impuestos se crean y recaudan para grabar diferentes hechos que constituyen manifestaciones de capacidad de contribuir de modo que el destino de lo recaudado no es el fundamento del impuesto aunque se supone que como ingreso público sólo debe crearse y recaudarse para sufragar gastos públicos y estos a su vez sólo se justifican en tanto y en cuanto se dirijan directa o indirectamente la satisfacción de necesidades colectivas en cambio el destino específico del ingreso es un elemento que antecede y que a su vez es la única causa legítima que justifica crear una contribución por esa razón es que la contribución especial pierde toda legitimidad y se torna en una confiscación encubierta cuando lo recaudado como consecuencia de su cobro no es empleado en el fin o propósito específicamente previsto en la ley que la ha creado sino que se desvía malversa o simplemente se dilapida para sufragar gastos burocráticos en una formidable monografía escrita sobre este tema por el profesor Gabriel Juan Santos que se llama el impacto institucional de las exacciones parafiscales él cita una norma muy esclarecedora de la constitución colombiana que es el artículo 150.12 donde se trata el tema del uso y la afectación de las contribuciones y allí se establece que el manejo administración y excursión de estos recursos refiriéndose a lo recaudado por concepto de la contribución se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinará sólo al objeto previsto en ella esto es absolutamente esclarecedor desde hace varios años y dentro del deterioro generalizado de la institucionalidad tributaria hemos presenciado como la parafiscalidad se ha expandido de manera alarmante y sus fines originales han sido completamente desvirtuados además de un aumento exponencial del número de contribuciones parafiscales de su dispersión en numerosas leyes y de su regulación completamente defectuosa hay otro fenómeno mucho más preocupante la parafiscalidad se ha convertido en una mascarada donde como lo ha denunciado Humberto Romero Mussi se acude a una falacia deconstructiva que consiste en llamar aportes a verdaderos tributos con el único objetivo de huir del derecho tributario y de las restricciones propias de las categorías tributarias especialmente de las limitaciones que imponen los principios constitucionales de legalidad capacidad contributiva generalidad no confiscatoriedad justicia progresividad e irretroactividad de la ley Romero Mussi señala que hay en el caso de la parafiscalidad desbordada una divergencia causal entre forma y sustancia un desajuste entre medios y fines entre el nomen jurídico el nombre utilizado por el texto normativo que tipifica la prestación legal y el efecto práctico que la obligación implica para el para el deudor para enmascarar verdaderos tributos bajo la apariencia de otro tipo de prestaciones coactivas que se alejan del concepto de tributo por adulteración de alguno de sus componentes fundacionales pero que mantienen la sustancia de un tributo es decir el efecto práctico de la tributación que es la exacción de la riqueza particular con el propósito de cubrir gastos públicos partiendo de la idea filosófica de que el lenguaje es acción y es generativo porque crea realidades Romero Mussi alerta sobre el fenómeno del ontologizante en el uso del lenguaje y la cosificación de las entidades conceptuales se produce así una falsificación de las categorías tributarias y de los conceptos fundacionales del derecho tributario que no sólo permite que se allane el camino para el ejercicio de potestades tributarias ilimitadas sino que también y lo que es tan o más grave autoriza el uso arbitrario y desviado de los fondos recaudados lo que en el caso particular de las contribuciones las deslegitima por completo y las convierte en detracciones patrimoniales ilegales y legítimas o mejor dicho en vulgares complicaciones el profesor Romero Musi aboga por la reivindicación de lo que él llama las esencias para conjurar este desajuste entre la forma y la sustancia la disfunción entre el nombre jurídico de la prestación legal y el fin práctico del tributo ya se subió lo expuesto en una sentencia en una anciana sentencia de la Corte Suprema de Justicia Venezolana del 18 de julio de 1876 donde se dice que no es el nombre sino en la naturaleza misma de la cosa lo que fija y determina su modo intrínseco de ser y esta es una sentencia que se refiere específicamente a la materia tributaria partiendo de estas premisas no tenemos la menor duda de que el aporte previsto en la ley orgánica de ciencia tecnología innovación es un tributo porque tiene todas las características que la dogmática general del derecho tributario ha establecido a los fines de perfilar este concepto se trata de una prestación de naturaleza pecuniaria establecida en una ley exigible en forma coactiva cuya aplicación hace nacer una relación regida por el derecho público cuyo producto ingresa al patrimonio separado de un fondo de naturaleza pública y que tiene como objetivo sufragar actividades que están definidas en la ley que benefician directamente a ciertos sectores de la población pero que también en definitiva son de interés general de modo pues que aunque la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación incurre en una manipulación semántica propia del neolenguaje de las leyes dictadas en los últimos 20 años el aporte previsto en esta ley es un tributo y concretamente se trata de una contribución parafiscal sometida por completo a los principios y reglas del derecho tributario esta contribución parafiscal como no podía ser de otra forma tiene un destino definido por el artículo 33 de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación y aunque ustedes van a poder constatar al leer este artículo que la enumeración es sin duda alguna bastante ambiciosa y en algunos casos con un nivel de abstracción que vacía de contenido el objetivo perseguido pero lo cierto es que allí está descrita la finalidad de la contribución todos los objetivos señalados en el artículo 33 de la ley se vinculan en general con el estímulo promoción desarrollo fortalecimiento y financiación de actividades vinculadas a la ciencia la tecnología y la innovación la pregunta que cabe hacerse entonces es si lo que se ha recaudado desde que se creó la contribución ha sido empleado realmente en el cumplimiento de alguno de estos objetivos yo no puedo responder esta pregunta porque no soy el contralor general de la república ni soy miembro de un diputado miembro de la comisión de contraloría de la asamblea nacional pero si puedo señalar solo con fines informativos y en ningún caso con fines políticos porque ese no es el talante de este de este canal de youtube que como ustedes saben está exclusivamente dedicado al estudio profundizado del derecho tributario resulta como les venía diciendo que en el índice de innovación de bloomberg que es uno de los índices más importantes del mundo y que además se alimenta de información que recoge de la OCDE del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en este índice los 10 primeros lugares en desarrollo tecnológico científico y de la innovación aparece Corea del Sur como el país más desarrollado luego siguen Singapur Suiza Alemania Suecia Dinamarca Israel Finlandia Holanda y Austria y los Estados Unidos aparece en el puesto número 11 el primer país latinoamericano aparece en el puesto 46 y que es Brasil y le sigue Argentina en el puesto 51 Chile en el 54 en el puesto 54 y Uruguay en el puesto 59 Venezuela no aparece en el ranking en ningún puesto pero no quisimos quedarnos solo con este índice y buscamos específicamente el de la organización mundial de la propiedad intelectual que se alimenta de datos del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial aquí nos encontramos con la sorpresa de que Venezuela tampoco aparece en este caso dentro de los 132 países ranqueados como si está por ejemplo Ecuador en el puesto número 91 El Salvador en el puesto número 96 Guatemala en el puesto 101 Bolivia en el puesto 104 y Honduras en el puesto 108 y cabe agregar además que también están en el índice varios países africanos entonces podemos concluir este primer bloque ¿no? para darle de seguida la palabra al profesor Camilo London con una reflexión no podemos cejar en el intento de rescatar y reivindicar los conceptos fundamentales del derecho tributario amparándolos de todo intento de falsificación y de deformación estos conceptos fundamentales no son simples abstracciones teóricas que se estudian únicamente con fines académicos la realidad es que todos estos conceptos vertebran la estructura que sustenta y dentro de la cual se encausa y delimita el ejercicio del poder las potestades y las competencias tributarias y por esa razón esos esos conceptos fundamentales nutren los principios y las reglas que impiden la arbitrariedad del estado garantizando así los derechos de los contribuyentes de manera que no es una simple discusión teórica establecer si lo que está en la ley orgánica de ciencia tecnología lo podemos llamar aporte o de cualquier manera eso no es una simple discusión teórica la recta calificación que se le dé a ese llamado aporte tiene un efecto trascendental en la relación jurídica o tributaria en la posición de los contribuyentes frente al ejercicio del poder las potestades y las competencias tributarias y por eso es importantísimo tener estos conceptos con tenerlos absolutamente claros y tratarlos adecuadamente bien vamos a pasar ahora al segundo bloque de nuestro programa de hoy donde el profesor camilo va a realizar un análisis de la reciente reforma de la ley orgánica de ciencia y tecnología e innovación y sus aspectos más relevantes desde el punto de vista de la tributación camilo no necesita ninguna presentación pero siguiendo las reglas de nuestro canal de youtube al presentar a todos nuestros invitados pues diremos que de manera muy breve muy sucinta que camilo es licenciado en administración por la universidad de carabou con especialización en finanzas y gestión de tributos es profesor de la universidad católica andrés bello en la cátedra de tributación consultor empresarial es directivo de la cámara de comercio industria del municipio camorí caroní perdón del estado bolívar y es editor y por supuesto quien escribe este magnífico blog gerencia y tributos como he dicho antes camilo es uno de los más influyentes divulgadores de los temas tributarios en diversas plataformas digitales y en redes sociales desde hace muchísimos años bueno camilo adelante muchísimas gracias Luis nuevamente agradecido la invitación de poder complementar esa excelente exposición que has hecho sobre la naturaleza de este aporte al FUNACID evidentemente de carácter tributario y con las características propias de un tributo y muy especialmente creo que que debemos destacar esa referencia que hace sobre la necesidad de que este aporte o esta contribución o esta exacción o tributo para fiscal cumpla en efecto la finalidad para la cual se ha planteado la creación que se es el desarrollo tecnológico es la innovación en el país lo cual como bien lo indican las estadísticas a las cuales hace referencia pues todo señala que ese objetivo no se ha cumplido parte entonces de hacer la consideración de si ese sacrificio que se está pidiendo ese esfuerzo ese costo que se está exigiendo a quienes califican como contribuyentes de este aporte en efecto tiene una retribución dianamente directa en el desarrollo de la tecnología que permitiría por ejemplo incrementar los niveles de productividad en el país y sobre lo cual tendría una en todo caso una justificación la realización de estos aportes pero en beneficio del desarrollo económico del país se va a corresponder en la breve participación de la tecnología e innovación haciendo énfasis en la fase final sobre cómo se se han unos planteamientos en el texto de la ley que parece responder a lo que lamentablemente ha sido una característica en muchas normas en el visto tributario que hemos visto en aplicación recientemente en imprecisiones en el texto de la ley que abren toda una 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 discusión que muchas es estéril por esa falta de precisión de calidad que debería de tener la ley de la me voy a permitir compartir la pantalla para hacer una una guía de lo que va a ser esta exposición se muestra la pantalla sí se se ve perfecto Camilo muy bien bueno lo primero tiene que ver con la determinación de la obligación tributaria de este aporte al FONACID es importante que tomemos en cuenta cuál fue la evolución de este aporte la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación previa a lo que fue la reforma parcial de esta norma en el año 2005 no establecía la norma previa un aporte para o inversión para o enfocado en el desarrollo de tecnología ciencia e innovación a partir de la reforma parcial del año 2015 se establece la obligación que tienen determinados determinadas entidades para realizar la obligación de realizar una inversión en áreas de desarrollo de ciencia tecnología o en su defecto hacer un aporte al FONACID para cubrir lo que correspondería al objeto de esta de este fondo cuando se incorpora esta disposición en la norma se establece expresamente que va a aplicar a partir del primero de enero del año 2006 es decir el primer aporte que se hace por parte de quienes calificaban como personas jurídicas o entidades económicas públicas o privadas por la realización de actividades dentro del territorio nacional que tenían ingresos para ese momento ingresos brutos para el ejercicio inmediatamente anterior al que se comenzaba a aplicar este aporte de más de cien mil unidades tributarias estamos hablando del año dos mil cinco cuando se aparece publicada en Gaceta Oficial la reforma de esta norma a partir del primero de enero del año dos mil seis debían realizar inversiones a lo largo de todo el ejercicio fiscal correspondiente y finalizado el ejercicio fiscal si el monto de esa inversión estaba por debajo de lo que correspondía al 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 quantum de la misma que se establecía en la ley entonces debía hacerse el pago del déficit en el ejercicio fiscal siguiente el importe de este de este aporte se determina en función a lo establecido en la ley de reformada en el año dos mil cinco sobre los ingresos brutos que se han percibido en el ejercicio inmediatamente anterior eso era para cuando inicia este sistema para el ejercicio fiscal previo a la reforma parcial de la norma para muchas empresas que tienen su ejercicio fiscal establecido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre eso significaba que debían cuantificar sus ingresos brutos determinar sus ingresos brutos en el año dos mil cinco y si estos excedían a cien mil unidades tributarias entonces ellos estaban obligados esos subjetos pasivos esos contribuyentes del aporte debían realizar inversiones a partir del primero de enero del año de dos mil seis todo el año podían realizar estas inversiones en función de los de las que estaban definidas en la ley y solo si no se cubría el importe de ese cero coma cinco por ciento o hasta el dos por ciento dependiendo del tipo de actividad económica que desarrollase sobre los ingresos brutos sino sus inversiones realizadas durante todo el año no excedían ese importe la diferencia ese déficit debía ser declarado y pagado en el ejercicio fiscal siguiente es decir en el año dos mil siete con la declaración del impuesto sobre la renta si se dispuso en una normativa sobre la realización de estos aportes a través de un reglamento debían hacer el pago complementario de esta obligación esto es muy importante que lo tengamos en consideración porque nos da una idea de que el periodo en el cual se hacen las inversiones o se hacen los aportes correspondientes es el ejercicio fiscal en curso es decir el primer ejercicio en el al que aplicó esta reforma fue el año dos mil seis a partir del año dos mil seis debía realizarse este aporte que como ya indiqué eran primero inversiones así se mantuvo en el transcurso del tiempo y en la reforma del año dos mil catorce a la ley orgánica de ciencia y tecnología se hace una un cambio de esta metodología de esta forma de realizar el aporte y se cambia a un aporte único que ya no se haría en inversiones sino que se haría en dinero al fondo nacional de ciencia tecnología e innovación es decir hay una sustitución de el mecanismo previsto en la ley de inversiones que fue digamos muy ventajoso muy beneficioso muy eficiente porque eso implicaba que las entidades que debían realizar este aporte tenían la opción de desarrollar programas de innovación programas de desarrollo tecnológico en las actividades definidas en la ley para dentro de sus propias entidades o bien financiar a terceros o bien financiar a terceros para que de manera conjunta con el aportante desarrollasen actividades en el ámbito de aplicación de esta ley esto logró importantes avances no sólo en la inversión y en resultados sino fundamentalmente por la necesaria sinergia que se dio en el país entre por ejemplo las universidades los centros de investigación con los usuarios de el producto de su actividad científica de su actividad tecnológica porque en muchos de los proyectos se basaron en invitación que hacían los aportantes para que estos centros de investigación universidades colaborasen con ellos en el desarrollo de iniciativas que estaban directamente aplicadas a una producción de bienes o a una prestación de servicio va más allá digamos de lo que representaría la sola realización de un aporte sino que a la ley propiciar esa mejor conexión entre el productor de conocimiento el generador de conocimiento el generador de tecnología con aquellos que son los usuarios y más que nada enfocado en el ámbito productivo pues eso termina redundando en un beneficio para la sociedad un beneficio para el desarrollo tecnológico sin embargo eso se sustituye estas inversiones y se sustituyen por un aporte un pago único al FONACYT con lo cual se centraliza este aporte y pasa a ser quien el FONACYT el Fondo Nacional para Ciencia, Tecnología e Innovación el que determina en qué áreas va a ser realizado realizada la inversión que promueva la ciencia y la tecnología en el país conocemos del menor grado de eficiencia de un ente burocrático para el desarrollo de esta actividad además de que se perdió completamente esa sinergia a la que me he hecho referencia de esa conexión esa necesaria ese necesario trabajo en conjunto entre los aportantes empresas productivas con los que generaban el conocimiento la investigación el desarrollo en el ámbito tecnológico permítanme aquí hacer alguna referencia se me saltó esto mientras estaba hablando otro de los cambios importantes que se introduce en la normativa tiene que ver con el cambio en el periodo de determinación y liquidación de esta de este aporte si bien el aporte se venía realizando con pagos al FUNACID a partir de la entrada en vigencia de la norma del año 2014 de la reforma parcial de la norma en el año 2014 este nuevo cambio que se introduce con la reforma parcial de la ley en la que ocurre en el año 2022 específicamente en el texto que fue publicado en el acepto oficial el primero de abril del año 2022 se cambia el periodo impositivo y pasa a ser de periodo anual a un periodo mensual importante importante tener en consideración que este este cambio va a significar este cambio va a significar una una modificación en la forma de determinación un cambio trascendental pasar de un periodo anual a un periodo mensual supone una transición supone una serie de consideraciones una de esas consideraciones tiene que ver con la vigencia de esta reforma se ha dado una discusión interesante si bien es cierto es interesante todo análisis técnico todo debate académico pues es enriquecedor y es bienvenido pero habría que hacer la la votación de que cuando existe una clara disposición sobre la y la conclusiones que comprarían esta disposición taxativa que está prevista en el artículo ocho del código orgánico tributario relativo al momento a partir del cual regirá la aplicación de las normas que determinan tributos por periodos por puntos que se determinan de forma periódica no debería de ser parte de la discusión la discusión se ha centrado en la inquietud sobre desde qué momento aplicaría en efecto las disposiciones de esta reforma que tiene que ver la más importante en cuanto a la determinación de la obligación con el cambio de la periodicidad del del tributo de la determinación del tributo el periodo se determinará por periodos mensuales para todos aquellos periodos que conforme la reforma de la ley se inician bajo su vigencia eso significa que no podría ser aplicada esta reforma y el cambio en la determinación del tributo sino para aquellos nuevos ejercicios fiscales o para los siguientes ejercicios fiscales que se inician bajo la vigencia de esta reforma siempre hago referencia a esto a los alumnos de de pregrado de la universidad cuando te preguntan cuál es la norma que aplicará para la determinación de la obligación tributaria y siempre les digo si se va a determinar por periodos impositivos usted lo que debe hacer es preguntarse el primer día del ejercicio fiscal cuál es la norma vigente en ese momento esa norma es la que aplicará para el resto del ejercicio fiscal en razón de eso siendo que esta reforma ocurre entra en vigencia a partir de la publicación de su gaceta de la gaceta oficial que se publica el primero de abril del año dos mil veintidós es para los ejercicios fiscales que se inicie bajo la vigencia de este nuevo texto que aplicará la determinación de este por periodo mensual para aquellos que iniciaron su ejercicio fiscal en el año dos mil perdón el primero de enero de cada año que inicia su ejercicio fiscal el primero de enero tiene un periodo fiscal anual que es coincidente con el año civil para todos ellos iniciando el primero de enero del año dos mil veintidós su ejercicio fiscal les aplicará el texto de la reforma de la LOCTI del año dos mil catorce aun cuando en el mes de abril haya una modificación del texto legal una modificación parcial de la ley esa modificación parcial no aplicará no regirá para el ejercicio fiscal en curso sino que habrá que esperar a que finalice el periodo impositivo del año dos mil veintidós anual conforme el texto de la reforma de la ley orgánica de ciencia tecnología innovación del año dos mil catorce que es la que aplicaría para este ejercicio del que estamos hablando y solo para este contribuyente que tiene un periodo fiscal anual coincidente con el año civil a partir del primero de enero del año dos mil veintidós es que comenzará a regir la determinación de la obligación tributaria con el texto reformado en el año dos mil veintidós es importante entonces que tomemos en cuenta cuál es el periodo impositivo del contribuyente y cuándo es el cuál es el momento en el cual se inicia el ejercicio fiscal bajo la vigencia del texto reformado eso es determinante ahora eso está expresamente establecido así en el artículo ocho del código orgánico tributario y desarrolla un principio de seguridad jurídica que debe ser atendido y que en efecto es desarrollado así en el código orgánico tributario por lo cual no debería de haber dudas con respecto al momento a partir del cual regirá esta reforma parcial de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación ahora ya con respecto a lo que es la forma de determinación de la obligación tributaria en la ley hay una una modificación de el periodo base o mejor dicho de los elementos para cuantificar el ingreso bruto que corresponderá o que habrá que determinar para establecer si una empresa si una persona jurídica o una entidad económica que desarrolle actividades económicas en el país califica como contribuyente este hito que debe ser verificado todos los inicios de un periodo impositivo se define en función de los ingresos brutos del periodo inmediatamente anterior en el texto que originalmente introdujo el aporte al FUNACID en el año 2005 ese hito eran 100.000 unidades tributarias anuales es decir como ya habíamos dicho anteriormente o ya había comentado anteriormente si el monto de los ingresos brutos del ejercicio inmediatamente anterior excedía las 100.000 unidades tributarias se calificaba como contribuyente del impuesto del aporte al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología o a las inversiones que exigía la norma ahora ese monto se sustituye por el tipo de cambio de la moneda de mayor valor que es publicada por el Banco Central de Venezuela y además el monto o la cuantía que estaba establecido allí se eleva a 150.000 de forma tal que ahora calificaría los contribuyentes solo aquella entidad que hubiese obtenido en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior un ingreso bruto superior a 150.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor determinado conforme el procedimiento que prevé en este caso el Banco Central de Venezuela por cierto y sin ánimo de introducir otro elemento a este tema el debate hoy es si es el euro o es la libre esterlina la unidad de cuenta que se va a utilizar para establecer este valor por eso es un tema que corresponde a otro conversatorio el punto es que por cierto en el titulado de la ley orgánica de ciencia tecnología innovación uno de los podríamos decir errores en la redacción o imprecisiones en la redacción es que hace referencia a esos 150.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior siendo que el ejercicio fiscal inmediatamente anterior si hablamos de ejercicio fiscal en los términos de la ley reformada ahora es mensual por lo tanto entonces hay una incongruencia porque hace referencia a este monto de 150.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor anual en un periodo en el periodo inmediato anterior que sería mensual allí la ley debió precisar entiendo que el periodo en el cual se iba a hacer esa evaluación cuando se refiere al periodo inmediatamente anterior sería a un periodo que sume 12 meses o 12 periodos impositivos o el año inmediatamente anterior sin hacer referencia a periodo impositivo pero esta es un parte de las imprecisiones de la norma ahora en lo que refiere ya a la forma de determinación la reforma de la ley al pasar al periodo de determinación mensual hace referencia a que el aporte se determinaría o se determinará sobre la base de los ingresos brutos obtenidos en el periodo mensual inmediatamente anterior este cambio entonces nos plantea la sustitución como ya lo había comentado de ese aporte único que se estaba haciendo al FONACID a realizar 12 aportes por el lapso de un año bien o de aquí en adelante aportes mensuales al FONACID sobre la base ya no de los ingresos brutos de un año anterior sino sobre los ingresos brutos que se han obtenido en el mes inmediatamente anterior esto aporta los lapsos para realizar este pago coloca a las entidades en una situación en donde deben disponer de recursos de su flujo de efectivo para hacer aportes que están relacionados con la actividad económica que se realizan en el mes inmediatamente anterior aporte que además tiene un nivel de significación alto cuando hacemos estudios sobre el impacto que podría tener este porcentaje ya medido en términos de renta y no medido en términos de utilidad de ingreso bruto si nos acogemos a las disposiciones de la ley orgánica de precios justos y establecemos que el monto máximo que podría aplicarse como precio máximo de 20 al público en atención a la providencia dictada por la SUNDE en este sentido sería un porcentaje que correspondería al 46 46,25% del costo más unos gastos que son considerados como parte de la estructura de costo esto supone si aplicamos la metodología de la SUNDE para determinar el precio máximo de venta al público que ese precio podría representar para la entidad una utilidad que no va a superar el 46, 42% con respecto a lo que sería su costo base para establecer ese precio si tomamos en cuenta esa limitante que está establecida en la ley orgánica de precios gustos para establecer una utilidad teórica este aporte del 0,5% sobre el monto de los ingresos brutos podría llegar a ser un monto significativo de la rentabilidad que obtiene una entidad que obtiene una empresa en razón de lo cual esto va a las entidades disponer de recursos que tienen que ser extraídos de la actividad del desarrollo de su actividad económica habitual para ser destinados al aporte de la inflación es un sacrificio desde el punto de vista económico que va a tener un impacto relevante como se puede observar ya con respecto al aporte anual especialmente cuando hay una ignoración de la inflación y hay un anclaje en el tipo de cambio que el valor real del tributo que debe atender el contribuyente sea mucho mayor esto se hace sin que exista una consulta amplia en el país sin que exista una participación de aquellos afectados en el proceso bien sea de la generación de conocimiento de tecnología como de los aportantes para establecer en todo caso cuál es el impacto económico que en efecto tiene este aporte y cuáles son los beneficios que se están percibiendo en la población y en los beneficiarios de las inversiones en el ámbito de ciencia y tecnología como bien pudiesen ser las universidades los centros de investigación una norma que viene a incrementar la carga tributaria real porque aunque el porcentaje del aporte no varía el hecho de que se tenga que pagar mensualmente y ya no anualmente y además sin que exista la posibilidad de anticipar desde el punto de vista presupuestario desde el punto de vista de planificación porque ya no es sobre la base del ingreso que se ha obtenido seis meses o al cierre de seis meses anteriores cuando se hace el aporte anual en el transcurso del segundo trimestre del ejercicio siguiente al que se termina el aporte sino que ahora es inmediatamente después de realizado la actividad económica y de obtención del ingreso bruto esto supone que se anticipa se recorta el plazo y el tiempo de planificación para que las entidades puedan atender este aporte situación que debió ser atendida debió ser considerada al momento del planteamiento de este periodo en algunas mesas técnicas hemos señalado que así como se hacía el aporte anual podía quizás haberse llegado a un aporte trimestral que ciertamente anticipase en una parte el aporte pero que por otro lado le permitiese a los contribuyentes un mayor tiempo para disponer de los recursos para atender efectivamente el pago el hecho de que graves sobre ingresos brutos que han sido generados en un periodo mensual y que tienen que ser pagados inmediatamente en el próximo periodo mensual deja por fuera aspectos como por ejemplo la disponibilidad efectiva real de los recursos para este aporte porque hablamos de ingresos brutos que en su definición planteada en el artículo 31 de la ley reformada abarcaría cualquier provento que haya sido obtenido por la entidad algunos de ellos se causan se devengan pero no necesariamente se cobran en virtud de lo cual una empresa podría estar un contribuyente podría estar sometido al pago de una de un aporte sin que disponga económicamente de los recursos que permiten la determinación de ese de ese tributo esa situación es una situación que cuando el periodo es un de determinación es mensual afecta necesariamente el flujo de caja de las entidades en el ámbito municipal esto se resolvió porque el ingreso sobre el cual se determina el el tributo es el ingreso efectivamente percibido en razón de lo cual hay una está prevista la la consideración de que una vez que ha sido percibido aunque eso no necesariamente represente renta un incremento de patrimonio pero en el caso del impuesto sobre actividades económicas municipal este se determina sobre ese ingreso bruto percibido y bueno al menos está disponible el ingreso bruto es la previsión es la consideración del contribuyente de hacer tener la planificación adecuada para que esa ese importe de ese ingreso que ha sido cobrado efectivamente percibido pues hacer la reserva correspondiente para la aplicación del pago del tributo pero en el caso de el aporte al FONACID no está planteado en esos términos en la base imponible del tributo y eso nos va a enfrentar a la difícil situación de aquellas entidades que tengan una rotación de sus de sus pobres de su pobranza mayor a un periodo mensual o inclusive semana o quizás quincena en virtud de las últimas operaciones del mes que va a significar una el pago de un tributo sobre un ingreso bruto que posiblemente no se disponga del cual no se disponga desde el punto de vista de la perspectiva evidentemente económica todos estos aspectos son aspectos que debieron ser considerados en mesas de trabajo a través de la consulta pública de una ley que dio oportunidad en este caso la asamblea nacional de que se pudiese desarrollar ese debate y esto hace que la ley de una serie de imprecisiones de una serie de circunstancias que van a representar una mayor afectación económica de los contribuyentes y cualquier afectación económica a un contribuyente en nuestro país significaría que se deja de atender el principio constitucional de protección de la economía nacional a lo que debe propender el sistema tributario nacional bueno Camilo magnífica tu tu exposición creo que ha quedado suficientemente claro todo el el problema que hay en torno a esta ley quería reivindicar específicamente algo que ha señalado que es muy delicado y que además ya se ha convertido digamos que en la en la forma de legislar en materia tributaria que es el tema de la de la violación del artículo doscientos once de la constitución con respecto a la a la consulta pública si hay unas leyes que deben ser sometidas a consulta pública o al menos que deben discutirse como tú bien has dicho en mesas de trabajo con los afectados son las leyes tributarias porque tienen un impacto patrimonial inmediato tanto en las empresas como en las personas entonces violar esa disposición constitucional que no es una disposición que está ahí que es negociable que que los legisladores pueden seguirla o no no es una declaración de principio es una norma imperativa que los legisladores deberían deben están obligados a respetar y que lamentablemente pues produce un vicio de origen en la en la en la ley que se que se ha dictado sin acudir a esa esa consulta lamentablemente ya lo hemos visto con con la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras con la ley de registros y notarías este bueno que son leyes que tienen un impacto económico importantísimo entonces que solamente de tu magnífica exposición quería hacer un poquito más de énfasis en en ese tema porque se está convirtiendo en el en el modus operandi para para legislar se está violando descaradamente la constitución y pareciera pues que a nadie le importa eso y en ese continuo relajamiento de las de las normas de los principios como decía antes estamos permitiendo que los conceptos y las instituciones fundamentales del derecho tributario en general sean pisoteadas sean desconocidas y no estamos haciendo nada y eso no debería ocurrir nosotros estamos obligados a levantar la voz con respecto a eso y advertir que no podemos permitir eso yo sé cuando salen estas cosas hay mucha gente que me contesta en twitter por ejemplo me manda mensajes al canal de youtube y me dice mire doctor muy interesante todo pero una cosa es lo que usted dice ahí y otra cosa es la práctica yo estoy yo estoy enterado de la práctica porque yo no yo no estoy retirado en una cabaña en una playa en el pacífico quisiera pero no estoy yo sé cuál es la práctica pero a mí no me corresponde hablar de la práctica para eso están los medios de comunicación a mí lo que me corresponde hablar es del deber ser o a nosotros lo que nos corresponde hablar es del deber ser y de tratar de rescatar esas cosas que se están perdiendo y bueno estamos permitiendo que se pierdan y en definitiva no es por un prurito de conservación de dogmas y de instituciones teóricas inútiles no es que todos esos conceptos fundamentales como tú has hablado por ejemplo el tema de la entrada en vigencia de las leyes este todos esos conceptos fundamentales a dónde apuntan en definitiva a la garantía de los derechos de los ciudadanos de los contribuyentes frente al ejercicio del poder entonces cuando esos conceptos se pierden se relajan se manipulan semánticamente este el ciudadano queda digamos que a merced del ejercicio arbitrario del poder en general y en nuestro caso del poder las potestades y las competencias tributarias bueno no me queda más que agradecerte Camilo por haber aceptado la invitación que te hicimos el lunes pasado para este programa que anunciamos por Twitter el día martes y que afortunadamente lo estamos pudiendo grabar hoy quería comentarles también que Camilo va a estar con mi querida amiga Isabel Figueira hablando de este tema en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario el miércoles 29 a las 9 de la mañana pueden buscar en la cuenta de Twitter de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario el link para que se conecten y vean a Isabel y a Camilo hablando de esta ley en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario bueno amigos muchísimas gracias si les ha gustado este programa les agradezco un like el like es muy importante para nosotros porque influencia el algoritmo de Twitter de perdón de YouTube y permite que estos programas lleguen a más a más personas y también los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que reciban información de todas las cosas nuevas que se van produciendo muchas gracias por su atención muchas gracias de nuevo Camilo por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego